En cualquier caso, no creo que vuelvas a utilizarlo jamás. Es una pena, ¿o no? Cuando pienso en lo que te has convertido, y en lo que deberías haberte convertido, supongo que no es tu culpa. Observa todo lo que ha pasado. Es tu lado humano lo que te ha vuelto débil. Debiste escuchar a tu sangre, Blade. Y todo lo que quieras. Pero te prometo que estarás muerto al amanecer. Llévense. Y lleven abajo a estos asuntos. ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Andando! ¡Andando! ¡Caminen! No te preocupes, corazón. No te hemos olvidado. No, preciosa. Preparamos algo muy especial solo para ti. Encontré a un surfista. Lo dejé totalmente vacío. ¿Y saben qué pasó? Uno esperaría que se transformara. Pero no se transformó, ¿verdad? No, se transformó en una especie de sonido. ¡Alguna especie de sonido. ¡Alguna especie de sonido! ¡Alguna especie de sonido! Patético. Esos tipos son totalmente despreciables, amigo. Comen lo que sea. Animales, roedores, cadáveres. Y a veces... ...son capaces de comer vampiros. No es un defecto. Veniendo a su mente, quiero presentarte a un viejo amigo tuyo. Qué lástima. Ella me agrada. Vámonos. No sé lo que me ha pasado. No, no tengo pulso. Y también el asunto de la dividez. ¿Cortis? Karen. ¡Karen! Creí que jamás volvería a verte. Dime, Karen. ¿Alguna vez has vuelto a pensar acerca de nuestra vida? ¡Karen! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.